¡Lalu y Lulú dan pasos seguros! ¡Qué bonito! Las casas aquí son muy distintas a las de mi ciudad. ¿Cierto, papá? Es cierto. Y esta es la alcaldía. ¡Mira, Lulú! Competencia estudiantil de reciclar. Trae de tu casa todos los materiales que podamos reciclar. Premio, un delicioso tamal. Tenemos que ganar ese concurso. ¡Ay! Tú solo quieres ganar por comerte ese tamal. ¿Cierto, Lalo? Y por el medio ambiente. Hay que salvar el planeta. Bueno, busquemos materiales reciclables. Aquí no hay suficientes materiales reciclables. Solo encontré esto. Pero podríamos buscar en la casa de la tía Gloria. Buscar en otra casa no es contra las reglas. ¡Cierto! Esto parece reciclable. Si tú no lo botaste, no lo recojas. ¡Mira! Ahí también hay un recipiente de vidrio. Debe ser reciclable. Aunque se ve extraño. ¡Espera! No debemos salir del camino seguro. ¿Lalo? ¿Ese objeto se ve peligroso? Sí. La profe Antonia nos lo dijo. Así se ven las minas antipersonal, las trampas explosivas y la munición sin explosionar. Esos objetos son peligrosos. No deben acercarse a ellos. Tienes razón. Voy a avisarle de lo que encontramos a las autoridades y a todos los demás para que hagan algo al respecto. Creo que ya no vamos a ganar ese tamal. Digo, ese concurso. ¡Uy! Con lo que encontremos en la casa de la tía Gloria será más que suficiente. Ustedes son los ganadores. ¡Ganamos una linda medalla! Mejor aún. ¡Ganamos un delicioso tamal! 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 ¡Ganamos un delicioso tamal!